y aquí estamos con un vídeo de la finca el triunfo para que puedan ver también esta finca y veamos el diálogo entre cristian y don moisés ventura aquí aquí que animales estamos viendo acá que genética como tenemos el tener o rojo que está cruzando que es el número 10 genética de hijos de sansao en una vaca jaguar si usted ve los más pequeños ahí hay hijos de mexicanos hijos de vaca fabuloso tenemos también terneros y o de edificio vaca sansao y es diferente nosotros tratamos de hacer los casalamientos de los animales los más correctos para las vacas como pueden contactar con usted para tratar algunos de estos animales cuéntenos la idea es que nos visita finca el triunfo es estamos en zafrasico botera nos visiten allí con mucho gusto va exacto pero vemos otros animales por acá este hay variedad esta ficha es una ficha que se dedica a la repulsión la raza guir verdad y sus cruces pero sobre todo la raza guirba esto que vemos acá en pantalla que que genética tiene y cuál de ellos es el primero es que ahí en una vaca este tabú y yo y este otro ese es otro yo de jika en una vaca fabuloso jaguar y yo y este otro esa es una ternera una ternera esa es una hija de de sansao en una vaca fabuloso r m la que va el otro este otro Este es un jenicán también. Este es un jenicán. Este es un jenicán. Casi todas ellas son embriones sacadas por reproducción adrenaria. Ellas son exportadas directamente de Brasil. Ya no estamos muy agradecidos con ellas porque nos parieron y nos están dando ya lo que nosotros pedimos. Una vaca al nacer, uno puede pensar que es bonita, pero la verdad es que lo que uno quiere es la leche. Son vacas que en primer parto nos han llegado arriba de 20 botellas de leche con un cuido no muy indicado en el asunto de leche, sino que es un cuido como intermedio. Yo siento que si la apretaríamos un poquito más, le exigiríamos más, daría más leche. Pero estamos muy agradecidos verdaderamente con la genética. Estamos muy agradecidos con el cruce que hicimos. Ella es una vaca. La madre de ella era jaguar sansao y nosotros la casalamos con fabuloso. Entonces ya vemos que le metimos a ella a Edan. Edan es el toro que hace cuatro días fue puesto en la lista de los nuevos toros probados en Brasil como el número uno. Es un hijo de tabú y tabú es hijo de radar. Entonces son líneas más abiertas. Y eso es lo bueno, verdad, porque hay algunos amigos ganaderos que tienen que ir utilizando un toro como jaguar, pero ya líneas abiertas da beneficio. Exactamente. Por ejemplo, usted ve esa ternera que usted ve ahí, que es la 219 sobre 20. Es una ternera también que nos acaba de parir. Ella es jaguar. Ella es jaguar. Y ella sí es directa de jaguar, pero son líneas cerradas, verdad. Nosotros los creadores de la raza Ayer tenemos un poquito de dificultad en el asunto del casalamiento, va. Todo el mundo no se quiere salir de los toros más probados, que es sansao, jaguar, modelo. Son los toros abiertos, cerrados quiero decir, y que son probados. Nadie se quiere dar el riesgo de probar diferentes toros por la situación de que nadie quiere bajar lo que cuesta poner en una vaca que se llama leche. Todo el mundo habla de la raza guir, guir lechera, porque debería dar leche. Pero lamentablemente somos pocos los que enseñamos leche en la raza guir. Somos muy pocos en la región. Entonces, porque son muy pocas las vacas que dan verdaderamente la leche que nosotros le enseñamos en la raza guir. Eso es lo que hace la diferencia muchas veces en la finca El Triunfo y algunos otros amigos que se dedican a la raza guir. Que nosotros procuramos demostrar en el balde lo que es el guir lechero, verdad. Exacto, eso es bueno. ¿Y qué líneas abiertas han utilizado por acá, además de la que me contó? Fíjese que abiertas nosotros estamos usando mucho también el toro que también se tuvo el número uno en el rancho. Que nosotros consideramos que aquí es un muy buen toro. Lamentablemente, ¿cómo le podría decir en ese caso? Era un toro que no fue probado. Salió en el rancho y nosotros vemos las pruebas en Brasil. Se hace basado en dos formas, verdad. Una con vacas puras y otra con vacas cruzadas, verdad. Entonces, Yogral estuvo en el ranking como número uno y también lo utilizamos nosotros, pero verdaderamente tiene muy pocas vacas puras. Él fue probado y salió el número uno, pero se utilizaron más vacas cruzadas con holting que en puras. Pero también es un toro, también lo utilizamos nosotros porque es abierto también. La verdad que Ganadería El Triunfo ya tiene un montón de años de estar acá, no solamente como amigos que venden animales, sino también como creadores de la raza en sí, más de 40 años ya en el lomo. Claro, nosotros somos una ganadería, Cristian, de que somos productores de la raza guir, verdad. Nosotros somos creadores de la raza guir, nosotros dedicamos a la crianza de la raza guir, verdad. Es una diferencia cuando hay personas de que se dedican a la comercialización, verdad. Nosotros no, nosotros somos los que producimos el ganado, verdad. Cuando viene un amigo aquí a buscarnos un ternero para su cementerio, para su finca, nosotros lo que le decimos es que hay una diferencia entre un ternero que se lleva en esta finca y la diferencia cuando usted compra un ternero a nivel de comercio, va. Que nosotros el ternero que hacemos aquí lo hacemos como para que se quede en la finca. O sea, tenemos los cuidados correspondientes para hacer los cruces y sin quitarle la leche, va. La idea de nosotros es que siempre se mantenga con leche. Siempre me gusta ver la mansedumbre que ustedes siempre deberían hacer en toda vaca, pero no obstante, ustedes buscan siempre esa bonita cualidad en sus animales. Fíjese que siempre he dicho yo que hay vacas que son temperamentales y producen leche. Hay vacas que hacen esa infección, pero siempre la vaca que produce leche debe ser una vaca que sea mansa, verdad. Tiene que ser una vaca con mansedumbre, sino no hay posibilidad de que produzca leche. Y eso estamos viendo con estos ejemplares que estamos viendo aquí en pantalla. Coméntenos, actualmente hemos enfocado algunos animales, están en venta, tienen más en la finca en venta, becerros, becerras, novillas, vacas. Cuéntenos. Siempre la finca se dedica a la producción, verdad, entonces en la producción nacen hembras, nacen machos, nosotros todos los machos nos vendemos, todos los machos nos vendemos, no dejamos ni uno. Según dado caso, a veces se queda uno para asunto de llevarlo a la pista para competencia, pero ahí todo se vende, va. Porque me van a preguntar a mí si venden y ahí les voy a robar el número para compartírselo a los amigos y puedan contactarlos. Claro, va a ser una bendición poder hacer eso. Una de las cosas, como le estaba diciendo, la finca tiene un cuidado, verdad. El cuidado de nosotros es que fíjese que, por ejemplo, nosotros creemos que la confiabilidad genética lechera en un animal es cuando vemos a nuestros antecedores, o sea, a nuestro pasado, a nuestras vacas. Por ejemplo, que hay vacas que a veces nos sucede que cogemos una vaca que da 20 botellas de leche y tiramos la ternera, y la dejamos la ternera para ver cuánta leche da, y resulta que la ternera no da para el ternero. Y es que no nos fijamos quién era la abuela. Y nosotros aquí procuramos de que siempre para que haya una selección con un cuidado lechero, tendría que ver, nosotros tenemos que ver, la abuela, la bisabuela, si dieron leche. Si la bisabuela y la abuela dieron leche, entonces nosotros tenemos la garantía y hay una confiabilidad con más certeza de seguridad de que sí va a dar leche, verdad. Cuando nosotros vemos que la abuela dio leche, dio 20 litros, y la mamá dio otros 20 litros, y la madre está dando unos 15, 20 litros, sabemos que la que estamos produciendo va a dar leche. Qué bueno, qué bueno, la verdad que en esto de la ganadería se aprende mucho. Así es, cada día se aprende, cada día se aprende. Y qué bueno que ustedes comentan, este, lo que ustedes les permitió adquirir más experiencia a modo de tener buenos animales, verdad. Es correcto, uno trata, uno trata de la manera de siempre, nosotros hemos tenido la experiencia, gracias a Dios de viajar a un país donde verdaderamente han luchado por mejorar el gir, que es Brasil, donde ellos han gastado mucha plata, mucho tiempo, y nosotros verdaderamente siempre procuramos de ir y aprender, y a la misma vez lo que uno aprende es transmitirlo aquí a nuestros amigos ganaderos de aquí de la zona también, verdad, que es muy importante. Que también ellos, este, lo que uno trata de escuchar y ver, que también ellos lo aprendan, verdad. Exacto, muchas gracias, hoy estaremos siempre en contacto. Ahí estamos.